ok ya encontré algo de algo de podredumbre aquí cerca de hecho no ni siquiera avancé mucho purificar todo esto porque el chiste es que todo esté limpiecito a quien le gustaría ver un planeta sucio podredumbre por aquí vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo vamos a evitar el agua porque no me gusta hacer túneles con agua según les insisto son 30 fotogramas por segundo y está súper lento esta cosa yo no sé si tenga que ver con la iluminación no estoy seguro y si ese es el caso vamos a quitar esta cosa y vamos a cambiar la iluminación sigue estando lento sigue estando lento oh my god de hecho recordé también que es lo que iba a hacer porque no lo mostré con ustedes de hecho estaba tratando de conseguir algunos materiales en este mapa con otro de mis personajes que ya tiene bastante bastante poder pero pues bueno se me pasó grabar y es por eso que pude luchar contra plantera ya con mi personaje normal y es que ya vencí a los a los jefes mecánicos pero podemos repetir la hazaña si es que me es posible obviamente así que veamos si puedo hacerlo los ver en un segundo bien veamos si lo puedo hacer aquí vamos a invocar a los gemelos para que vean como les gano si es que les puedo ganar en este mismo momento y aquí tengo más más pociones life max y no sabía que traía esto conmigo bien así que vamos a invocar a los gemelos y quedamos que primero había que vencer a no mentira hay que vencer al a ese meko al de los rayos láser goddamit no lo veo no lo veo shit no veo nada ahí está ahí está ahora sí ya lo veo cámara cámara hay que evitar que nos pegue este tolin porque hace muchísimo daño holy shit me laggeo no hay tanto problema que nos pegue el renati láser o algo así se llama del ojo de color rojo pero el chiste es deshacernos de el primero porque el otro es el que hace más daño con su con su juegazo cámara muerte constante ya está uno menos ahora sigue el esp ASMR espasm no sé como se llama jejejejejejejejeee ya ella va se va a transformar en cualquier momento gotiss puedo transformar en cualquier momento los uno Ahí está Ahora aléjate, aléjate Hijo de la burger Uh, uh, uh Sí, por eso es más rápido Vencerlos así Y más bien es más Más seguro Porque como tienen Ataques bastante fuertes Bueno, más que nada el ojo verde Pues sí, este Causan mucho daño Causa mucho, mucho daño Así que bien Vamos a ver si puedo vencer al esqueletron No, mentira, son 4 de la mañana No creo poder ganarle, así que Oh rayos, espero que les haya gustado Voy a ver en el siguiente Bueno, no, es más Vamos a seguir Porque Creo que no lleva mucho que avance Así que No recuerdo qué pasa Si vences O más bien Si Si invocas al esqueletron Y tratas de vencerlo Y se hace de día Vean nada más Acabo de hacerse de día No creo que hubiera podido Darme nada de tiempo De hecho creo que Se vuelve loco Se pone todo loco Si Si no lo vences para el amanecer Creo que inclusive pasa con el Con el original Oh, ya sé por qué me lagué aquí Oh, hasta ahorita lo estoy notando Es por el bioma de hongos Que puse en la parte de arriba Fuck Es más, se los voy a mostrar rápidamente Ah, hijo Es para el otro NPC Ahí está Ahí está arriba Ahí está No, de hecho es por las luces Aquí arriba no lagué Sí, ya con este meco Ya pude Aquí de hecho le compras el Dark blue solution Que es para sus gilipolleces Hammer Hammush Mushroom cap Invoca una trufa bebé No, no piensa invertir tanto Money Bien Ya amaneció Vamos a ver si ya están De vuelta los Los ocultistas Y tratar de ganarles nuevamente Nos vemos en un segundo Bien, ya estoy cerca Vamos a ver si En esta ocasión Si me Esperen Déjenme ver si es por las antorchas Parece que sí Wow Cámara Sí, ahí están Oh, o sea que aparecen cada día Ok, no hay problema Yo puedo Entiendo eso Oh, shit ¿Quieren morir? Hijo de eso Ah, me ha salido atrás Maldito Cámara Cámara Ahora sí Vamos a intentarlo Au, 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 au Así le hace el men Hostia Pega bien fuerte Oh, no Viene el dragón No me acuerdo Si no invoca al dragón Cuando no le pega Algo así Au, 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 au No le pegues mijo No le pegues Así me invoca Oh, shit Invocó al dragón No sé cuánto No sé cuánta salud Tiene el dragón Pero es fastidioso Ah, sí es vivo Méndigo Ah, sabía que seguía vivo Méndigo Hijo de la verdulaga Me va a volver a ganar Ahí está, ahí está, ahí está Oh, shit Ok, me está laggeando aquí What the fuck Vamos a movernos del lugar No faltan todavía Vámonos del lugar No 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 No, 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 no Necesito preparar una arena para ganarle a este men. Vale que eso. Voy a intentarlo nuevamente. Voy a ver si puedo cambiar la arena porque me laguea mucho. Y estoy viendo que es por la iluminación. Ya vieron que cuando subo al bioma del NPC hongo, del truffle, deja de laguear. Bueno, ahorita ya no, pero bueno, veré si puedo mejorar un poquito eso porque, sí, seguramente es por toda la basura que está en pantalla. Vean ahí ya como que mejoró un poco. Así que bien, los veré en la siguiente parte del desplay terraria. Vamos a ver cómo Reshetz me las ingenio para ganarle a ese mofuka. Dejen su like. ¡Suscríbanse, mofukes!